Bienvenidos, esto es En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro de miel. Hola, bienvenidos al episodio número 11 de la serie En Cuatro Podcast, un recorrido en el que exploraremos sucesos históricos y de terror con una dinámica de opinión y sarcasmo. Mi nombre es Oscar y me acompaña en el micrófono Ian, Héctor, Cristian, Buenas Noches. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el infierno de San Juanico. Fue un 19 de noviembre cuando empezaba a amanecer, se escuchó un fuerte estallido que hizo la tierra estremecer, una explosión de gas hizo sembrar el norte de la ciudad, miles de niños y familias se quedaron sin hogar. Este es un pequeño fragmento que hace referencia a la canción de San Juanico, del famoso grupo de rock mexicano El Tri, que narra los sucesos que tomaron lugar en San Juanico, sitio ubicado en el municipio de Tlanepantla de Vaz, Estado de México. Este año se cumplirán 36 años de una tragedia que aún no ha sido borrada de las mentes de los familiares y sobrevivientes a las explosiones que tomaron por sorpresa a cientos de familiares, hecho que tuvo lugar al norte de la Ciudad de México, específicamente en el área de San Juan y Suhuatepec, cerca de la salida a Pachuca. Ningún gobierno estaría preparado para una tragedia de tal magnitud que tomó a todos por sorpresa, producto de la inoperancia de las autoridades, ya que por diversas razones no se contaban en la zona con bomberos ni protección civil. La gente vivía en casas humildes y en situaciones precarias. La mayoría encontraba lugar en los predios aledaños a las estaciones de gas. Incluso, aunque en tiempos anteriores existiera un acueducto de seguridad que estipulaba que ninguna propiedad privada o pública podría erigirse a menos de 300 metros radialmente de la estación. Esa es una norma, ¿no? Bueno, debería ser una norma, ¿no? Generalmente hay restricciones de distancia de líneas hidráulicas, de drenaje, de eléctricas, de gas, de petróleos. Se supone que, como dice, el acuerdo estaba de que construimos aquí, pero no puede haber viviendas a menos de 300 metros. Generalmente es una combinación común en México que la inoperancia y la ambición del gobierno se mezcle con la ignorancia y la necesidad de sacar un provecho de los ciudadanos, ¿no? El valemadrismo también. El valemadrismo también. Pero sabemos que en México, ya sea por ignorancia, avaricia o corrupción, los gobiernos permiten romper la ley y este fue el caso, ya que existieron casas a menos de 150 metros de los gigantescos tanques de almacenamiento de gas LP o libre de plomo. Un día antes... ¿El ingeniero en gas? Señor gas natural. Gas natural, por favor. Un día antes, el 18 de noviembre, se registró una fuga de gas en la estación de almacenamiento del petróleo de México, Pemex. Siendo un presagio de lo que estaba por venir y pese a esto ningún protocolo fue implementado, evidenciando lo precario del manejo de las instalaciones. Normal. Normal aquí en México. Sobre todo, bueno, normal en iniciativa pública, ¿no? Sí. Donde prácticamente cualquier sector ves las instalaciones como tienen en cuidado todo. Sí, no son las mejores ni las mejores. Y eso porque no hay presupuesto o porque el poco presupuesto que hay es desviado hacia otras cosas. Hay presupuesto, pero... Güey, pero no nada más en público, también en privado. También. Pero en privado se dan un poquito menos. Lo que hace el sector privado es obviamente dar más varo para que por sus intereses puedan hacer lo que se les dé la gana en cualquier tipo de obra civil. No, pero yo me refería más a que si ves las instituciones públicas, ya sea su infraestructura... Es que las instituciones públicas siempre se van a lo mínimo, a estar al límite de la seguridad. Exactamente, están al límite antes de tener una situación de riesgo. Se van a lo más barato. Sí, exacto. Y tampoco es como que los cuiden o mantengan todo su equipo bien cuidado. Y en la privada, no, ahí sí... Ahí sí cuidan sus cosas. Sí, güey, más billetes. Ahí sí cuidan sus cosas. El haber implementado un plan de emergencia para evacuar a las familias cercanas hubiera hecho toda la diferencia, ya que una explosión sobrevino en la madrugada del día siguiente. Un despertador de humo y fuego que despertaría al norte de la capital del país con noticias de desesperanza. Pero, ¿qué pasó en realidad? Los gobiernos estatal y federal comenzaron una serie de expropiaciones de tierras en los ejidos para el establecimiento de industrias. En el caso de San Juanico, fue en 1959 cuando se hizo lo propio en beneficio de Pemex, con el fin de establecer una planta que procesara el gas licuado de petróleo proveniente de distintas refinerías del país, tanto para uso doméstico como industrial en las nuevas zonas económicas. Lo que pasa es que yo creo que vale la pena comentar que cuando se establecieron estas industrias de gas, prácticamente la zona de San Juanico era el extremo de la ciudad. No existía como tal mancha urbana. Era como pueblo quieto. Pero, producto de distintas... Ni siquiera había... O sea, era... Eran terrenos banales. Pero producto de ciertas cosas que implementaron presidentes de no hay que darle vivienda a todos, empezaron a sobreexplotar el suelo. Por eso creció tanto la ciudad, de hecho. La primera planta de Pemex, con capacidad para 16 millones de metros cúbicos de gas LP, fue inaugurada en 1961. Esta planta recibía gas a través de gasoductos desde Minatitlán, Poza Rica y la refinería 18 de marzo en Azcapotzalco. Diversas empresas privadas comenzaron a establecer plantas en torno a las de Pemex, con el fin de distribuir el gas doméstico en forma de cilindros, que son los típicos cilindros que pasan en el... Y la picó, ajá, anda, eh. Los que, dices, van a explotar en cualquier momento. Que están bien puteados. Que ahí está el señor ahí, ¿no? Cuidando sus tanques y fumando, güey. Cuidando. El güey que viene acá en la caja de la camioneta fumando con así 50 tanques. 50 tanques, güey, llenas. Yo vi un video de un güey que, o sea, ya tiene sus tanques y está viendo si hay fuga, prendiendo un encendedor al lado, güey. No, mami. Neta, güey. Viva el límite. Pues si hay, pues ya, se lo lleva la chingada. Pues sí. Es un método infalible. Lo descubre. Respet... Que no, mami. Respecto a la infraestructura de las plantas de Pemex involucradas, éstas mantenían un riesgo establecido en nivel bajo intermedio, el cual es aceptable para la industria que realiza este tipo de operaciones. Incluso contaban con diversas estructuras para la detención y prevención de accidentes. Diversos testimonios indican que desde las 3 de la mañana del 19 de noviembre, vecinos aledaños a la planta reportaron a las autoridades un fuerte olor a gas. Para poner en contexto, fue más o menos dos horas y media antes de que todo empezara. Documentos indican peticiones reiteradas de parte de trabajadores de la planta de Pemex de falta de mantenimiento en estructuras y de piezas fundamentales en la planta, como válvulas que se encontraban dañadas. Según la paraestatal, 55 personas se encontraban laborando en la planta al momento del accidente. Pero dicha falla fue producto de inoperancia o falta de mantenimiento, pues propiciaría una gran fuga de gas. La cal formó una gran nube de vapor inflamable de unos 200 metros por 150 metros de tamaño, la misma que entró en combustión a una distancia de 100 metros del punto originario de la fuga y en algún punto hizo ignición. Se dice que la ignición pudo haber sido provocada por un caos humano. El señor que estaba fumando. O el que estaba viendo dónde está la fuga con el encendedor. Cualquiera de los dos. Cualquier chispita, güey. Cualquier chispita lo hubiera detonado. Esto hizo que se generara un incendio de grandes proporciones que afectaría en primer momento a 10 viviendas que rodeaban a la planta. Para las 5.44 de la mañana, una pequeña esfera se incendió, generando una nueva explosión de tipo bleve. La explosión de tipo bleve es una explosión derivada de vapores que se exponen al hervir el líquido, porque este gas es líquido. A la que siguieron 11 explosiones en cadena generadas por otras 4 esferas y 15 tanques cilíndricos durante alrededor de hora y media, culminando en forma menos violenta hasta alrededor de las 10 de la mañana, para que entiendan un poco lo que denominan aquí como esferas, son los tanques gigantes, esféricos, que tienen forma de salchicha. No, 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 son diferentes. O sea, estos sí tienen forma circular y las salchichas son como, literal, como cilindros. Bueno, imaginen una esfera, una esfera repleta de gas líquido y esas son las esferas. Las salchichas son las que tienen forma de salchicha. No me digas. Los sismógrafos de la Universidad Nacional de México, por sus siglas en español UNAM, registraron en total 8 explosiones de gran magnitud, la última a las 7 con 1 de la mañana. Explosiones menores se registraron en distintas horas, la última hasta las 10 de la mañana del día siguiente, 20 de noviembre de 1984. Fue tan la magnitud de la radiación térmica y tan rápida su propagación, que gran cantidad de gente no tuvo tiempo de reaccionar, quedando calcinada casi instantáneamente. Por ello, tan solo el 2% de los cadáveres rescatados pudieron ser reconocidos posteriormente. De la misma manera, resultaron destruidas las casas que se encontraban al menos a 6 manzanas a la redonda, que eran muchas y la mayoría de construcciones humildes, producto de la construcción irregular. Aquí me imagino cuando dice que se quemaron al instante, recordarás que hay una escena de Terminator, cuando tiene como un mal viaje y explota la bomba nuclear, y así todos se hacen calacas. Un pinche pollito arrastizado. Así me lo imagino. Pudo haber sido así, ¿eh? ¿Cómo lo tienen? ¿Pompeya, güey? Ándale, como Pompeya. Y olía, te lo ha quemado, ¿no? ¿Cómo quemas de hacer las cejas? Te quemamos tu cabello porque ya no tienes. No me quemaría tanto, perro. Es un puto positivo. Está bien. En la memoria catadina quedaría... Catadina. Catadina. ¿Qué dije? Perdón, disculpe. Catadina. Catadina. Catadina es el nombre de una niña. Citadina. Catadina. Dele, yo la como si quizá por... Catadina. Catadina, por favor. Catadina. En la memoria citadina. Ya, ya, disculpen. En la memoria citadina quedaría una altísima explosión que alcanzó cerca de 200 metros de altura. Que produjo un resplandor anaranjado que iluminó el amanecer de ese día. Ay. Che, gallote. Todo mal contigo, güey. Iluminó el amanecer de ese día y pudo verse en sitios tan lejanos y tan alejados del punto del accidente como el Ajusco. Está bien impactado este güey que ya hasta está leyendo todo mal. Sí, güey. Qué pedo. Sí, o sea, este es de Tlalepantla, güey. Y es a las fuerzas de Tlalepantla. O sea, no de donde tú y yo vivimos, por ejemplo. Hasta el Ajusco. O sea, toda la pinche ciudad se alcanzó a ver, güey. Yo me lo imagino que fue como la, según la reserva esta que tenían de cohetes en este país, ¿cómo se llama? Ah, de Beirut. De Líbano, ajá. Pues puede ser. O como, sí, pero no tan agresiva. Como lo que pasó con los machicoleros, ¿no? Cerca de Tlalepantla o algo. Ajá, pero fue así como una llamada. Pero pues ahí fue Chiquilla. Esa fue un poquito más leve, güey. Chiquilla, güey, viste lo mismo. Bueno, o sea, a comparación de esta. Bueno, es que esta sí fue. Aparte, esta estuvo tan alta por el tipo de incendio que fue. Que mencionaste que era Blade. Que esa hace que el líquido que esté hirviendo salga propulsado, güey. Y esa presión hace que alcance tantas alturas. Por eso es que se vio desde muy lejos. No, pues sí. Sí, hasta desde el Ajusco. Las primeras rondas de auxilio, patrullas, bomberos y ambulancias, comenzaron a llegar a la zona. Apenas pasadas las seis de la mañana, se podían ver a algunos vecinos huir de la zona. La ayuda llegaba, pero se encontraba laborando con el peligro latente producto de las demás explosiones. Pero es que, güey, ahí se me hace muy ilógico. Si sabes que estás viviendo en una zona que tiene alto riesgo de... O que estás viviendo en una zona muy cercana a tanto gas, con que tantito sientas un aroma, yo me iría a la verga. Oye, a las seis de la mañana, güey. Pero... Estás más lucha perdido, güey. No, man, pero si te llegan... ¿Y por qué tanta gente sí decía que olía y ya habían reportado los locos? Pero mira, es gente que no tiene alternativa. Por las diez personas que lo hayan olido, nos van a avisar a toda la comunidad. No, mami, yo espero que esas diez personas... Si tú, por ejemplo, como duermes, no lo hueles en tu... No lo escuchas. No lo escuchas, no lo escuchas, güey, tampoco. Pero como dice Jan, güey, es... Tenía que estar ahí, güey, porque no tenían otro lugar. Yo tenía una alternativa, güey. Si tú ves la zona, güey, te quedaste, güey. Muchas de esas casas fueron personas que dijeron, ah, pues ahí está libre. Ahí me dieron un pedacito. Aunque existía una restricción oficial. Sí, sí, sí. Es el riesgo de vivir. Y decidieron ahí construir sus casas. Es como Chernobyl, güey. Están al ladito de una planta en cualquier momento que al final es algo muy seguro, se supone. Porque hay muchas teorías, no me voy a meter en eso. Nadie imagina que van a... De todas maneras, güey, es un peligro latente todo el tiempo, pero es... Muchas personas que trabajan en esa planta, les cuesta mucho transportarse de otro lado y también les facilita eso. Sí, aparte, esta zona de este pueblito estaba muy alejado de la ciudad, güey. Entonces... Sí, porque estaba en el estado. Era complicado trasladarse de aquí de la ciudad hacia allá. De hecho, en teoría, las fábricas o industrias de gas estaban estratégicamente colocadas en ese lugar. Porque estaba lejos de la sociedad, güey. Que la mancha urbana consumió, pero eso ya es otra cosa. Sí, porque por eso decía antes, creo, que el peligro era como intermedio, abajo. Por lo mismo de que se supone que no atendrá que nada. No había gente, ajá. Si explotaba, pues se los llevaba a la chingada a los que trabajaban ahí, ¿no? A los demás no. Pero a los demás no. Los demás estaban seguros. Sí, sí, sí. Bueno. Los pocos que sobrevivieron huyeron despavoridos en busca de un lugar de... En busca de un lugar en donde el calor no fuera extremo. Hubo sitios en donde los tanques de más de 300 toneladas se convirtieron en proyectiles de fuego, los cuales caían desde el cielo rojo. Como si se tratara de un volcán en erupción. Hay una película de Pio Pequeño, ¿no? Ándale. La de Pio Pequeño, hay una parte de una película de Pio Pequeño donde el volcán es erupción y Pio Pequeño huye, güey. Y las piedras están con esas, ¿no? Con tus amigos tirodáctilo y... El que lo hacía también, la morrita esa, no sé qué era. La morrita era un triceratops. No, Barney. Ah, no, Barney era. No, Barney. Es que en Barney también había un dinosaurio amarillo, que era el que andaba como en tacho siempre, que decía, ¿qué pasa, Barney? Y andaba todo emocionado. Ah, un amarillo, sí, sí. Y había uno, y el verde, que era su hermana, era nadie. La meña. Ay, mi conejita. ¿Por qué terminamos hablando de Barney, güey? No sé, güey. O sea, lo apunto es que en Pio Pequeño sucede algo así, que hay como bolas de fuego cayendo. Pero estos eran tanques de 300 toneladas. No, imagínate, güey. Pues la roca no creo que esté muy livianita, güey. Pues depende de qué tipo de roca. No, pues... Dicen, dicen que había, este, fosas que se hacían producto de que estos tanques caían y que quedaban así cráteres de 10 metros de profundidad. Sí, sí, digamos, había un testimonio de una señora que cayó así el tanque, 10 metros que tuvieron que ir un chingo de maquinaria a sacarlo. Vértebra. Vértebra. Bueno, diversos testimonios dicen que el sitio se podía percibir un olor a muerte, una sensación de estar en el mismo infierno. Al caminar podías ver los cuerpos calcinados o cubiertos con sábanas, familias enteras abrazadas ya consumidas por el fuego y un desfile de ataúdes que parecía no tener final. La infraestructura involucrada que posteriormente propició las explosiones según distintas fuentes estaba constituida principalmente de propano y putano de altas presiones contenida en... Uf, 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 qué caro. Ay, qué difícil. Ay, qué difícil. Es que me lo imagino y digo... Sí, sí, sí. Güey, sí, sí me lo imagino, así como lo están contando. Sí, se me va el aire igual que a Cristian. No, no se me va el aire, pero sí me lo imagino. Está sudando, de hecho. Ah, su madre. Pinches tanquesotes. A ver, ¿a quién ha caído, loca? A ver, ya. ¿Aquí no hay cerca o sí? ¿Qué? Güey, yo le dije... ¿Zamónico está cerca? No, estás loco, güey. ¿De aquí...? No, o sea, Zamónico... Ah, yo creo que en la industria del güey hijo, güey. O sea, cerquita. ¿Pero qué hay? Una de gas. No, pero el ritmo del gas es latente en cualquier hogar, güey. Eso sí. En mi casa no hay gas. No, cocina. En mi casa cocina con leña. Ocupamos la leña. Bueno, no, Marín. No creo que... Pero bueno, entonces... Bueno, la infraestructura involucrada eran dos esferas de 2.400 metros cúbicos, cuatro esferas de 1.600 metros cúbicos, cuatro cilindros de 270, 14 cilindros de 180 metros cúbicos, 21 cilindros de 36, 6 de 54 y 123 cilindros de 45 metros cúbicos. Pinche balacera. Sí, bueno. Este... El martes por la tarde se celebró en el municipio de Tlanepantla el mayor entierro colectivo del... ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué grabaron qué? Este... El mayor entierro colectivo del que se tenga memoria. Una excavadora abrió en el cementerio los caracoles, dos enormes fosas comunes de 500 metros cuadrados cada una, para albergar a los 196 cadáveres que se habían reunido en el depósito de Santa María, Tultepec, y a los que no fue posible identificar. En medio de un viento helado... Estos efectos especiales. Sí, güey. Cerca de 20 mil personas asistieron a la ceremonia religiosa, que dio comienzo a las 7 de la tarde, cuando la pala... Cuando la pala mecánica se disponía a echar tierra sobre los... los féretros. Un grupo de vecinos pidió autorización para realizar esa tarea, después de... Después de depositar gruesa capa de cal, para que no apestaran. ¿Cómo hay que aplicar a la... Ponlo a la orilla y echarle... Y mañana te colo iba a sacar eso, güey. O sea, por sí estaban medio rosaditos, ¿no? Ya olía... Te iba a dar hambre. Olía... Olía a panadería, ¿no? Olía a norte. Carne de sada. Dice que entrabas al melón y te decían, voy a querer papas. Cien palas se pusieron a trabajar en último gesto de solidaridad. Eres una mierda. Más de 60 mil personas fueron trasladadas a sitios cercanos, habilitados como albergues. Sí, 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 perfecto. Tales como la Basílica de Guadalupe y las instalaciones de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Opa, orgullosamente. Tú no, ya no. ¿Tú quieres? Es de Tecamachalco. La explosión atrajo la atención mediática tanto nacional como internacional, concurriendo cientos de reporteros a la zona para documentar las acciones. Al término de su recorrido, en la zona del accidente, el presidente Miguel de la Madrid declaró a los periodistas que, aparte de la pérdida de vidas humanas, le preocupaba sobre todo restituir la vivienda a cuantos inocentes la perdieron. El máximo mandatario mexicano destacó el movimiento de solidaridad puesto en marcha por el pueblo mexicano, que generalmente, cada vez que hay tragedia, el pueblo mexicano... Sí, respondemos. ¿Qué con sus donaciones particulares habían cubierto con creces todas las necesidades inmediatas de alimentos y medicinas? En el capítulo oficial de agradecimiento se menciona expresamente a los gobiernos de Francia y España por sus ofrecimientos de asistencia médica. Sobre el accidente, el escritor y periodista Carlos Monsiváis recogió el testimonio de Hermelinda Gómez Cruz, una mujer secretaria de profesión que para ese entonces tenía la edad de 19 años, la cual dio para una estación después del accidente. Y tenemos aquí presente a Hermelinda. Hermelinda linda. Entonces, por favor, Hermelinda, cuéntanos. Hermelinda linda, cuéntanos. ¿Quién es Hermelinda linda? Es esto. Creo que era una película como de brujas, así mexicana. ¿Sí, verdad? Sí, güey. Sí, güey. No, sí, sí, hay una Hermelinda linda. Sí, güey, sí, 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 la conozco. Hermelinda linda, bueno. El público dice que sí. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. No, sí, sí, hay una. Búsquenla. Toda la colonia parecía un gran infierno. Yo me había dado cuenta de cuatro o cinco explosiones. En mi casa todo se había sacudido. Escuché gritos de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y mis tíos. Éramos nueve en total. No podía darme cuenta de nada. Solo veía que todo el mundo corría. Era de madrugada, pero la luz del fuego era tan intensa que parecía como si fuera el mediodía. Qué voz de sota tenía, Melinda, güey. Sí, eh. Relató. Vendía tacos. Tacos de canasta. Era Melinda. Hermelinda linda relató. Posteriormente, y ante el contexto desolador, decidió salir. Me tapé como pude con una cobija y salí a la calle. Afuera de todo era correderos y alaridos. Entre las explosiones y el fuego se escuchaba algo así como el ruido de un avión. Creo que era el gas que se salía. Comencé a caminar porque no se me ocurría otra cosa. Torpecé con algo que casi me hizo caer cuando advertí que era un cuerpo en la banqueta y sentía que olía a carne quemada. Me sacudí de miedo y me volví loca. El güey está horrible. Se imagina, dices, no sé qué hacer, no pongo a caminar. O sea, en primera no sabes ni qué pasó. No sabes. Pienes que es un avión. Ajá. Pues es que puedes pensar. Hasta que son bombardeos. Pienes que es el fin del mundo. Ajá. No sabes ni qué pasó. Por eso se volvió loca, güey. Te tropezas con un cuerpo quemado. Que casi está sobre él. Está muy densa. Durante mucho tiempo estuvo caminando. Las llamas tan sofocantes y el peligro se convirtieron en sus acompañantes hasta que unos ambulantes la encontraron y la ayudaron a llegar a la villa de Guadalajara. Sobre su familia, ella declaró que jamás los encontró, que ésta los buscó en las listas de heridos, que las autoridades pusieron a disposición de la población, pero nunca encontró sus nombres en aquellas listas. Yo creo que todos murieron. Después quise ir a la casa, pero unos soldados no me dejaron acercar. Otra de las historias es de la señora Margarita, y curiosamente tenemos aquí a la señora Margarita, que nos va a decir en persona las palabras. A ver, por favor, señora Margarita, su testimonio, por favor. Por favor. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Margarito! Eran minutos antes de las seis de la mañana. Margarita Hernández había dejado a sus hijos dormidos cuando salió a comprar leche a una tina de Liconza. De pronto, todo se puso rojo. Se sintió mucho calor y comenzó la corrediza. San Juanico había desaparecido de la faz de la tierra, decían las noticias de ese día. Ella y sus hijos estaban ahí, entre la quemazón, el oro a gas y montones de gente con la piel hecha jirones buscando salir como fuera de aquel infierno. Era la madrugada del 19 de noviembre de 1984. La noche anterior, los vecinos de San Juan Ixcoatepec, cuya fundación data desde tiempos prehispánicos, habían reportado a las autoridades un fuerte olor a gas. Pero nadie hizo caso, y fue hasta ese día cuando todo voló en pedazos. Margarita, solo pensaba en sus hijos, e inconsciente por las quemaduras de tercer grado que habían abrazado sus pies y sus manos, corrió a su casa a sacar a sus hijos. Otro, que vivía con unos tíos, falleció. Esa noche estaba justo en la zona de las explosiones. En esos años, la zona era un andurreal, lejano y difícil de llegar, de casas de lámina y asbestos. Una pequeña ciudad perdida, que terminó reducida a nada luego de las explosiones, y que ahora es un colorido parque lleno de niños jugando. Se le llenan los ojos de lágrimas al recordar. Los restos de su hijo Ignacio nunca fueron encontrados, y representantes de Petróleos Mexicanos, la visitaron un año después de la tragedia, para entregarle un cheque de indemnización por 1.500 pesos. Y la aseveración de que había quemado por babosa, y que su hijo se había muerto por andar de parranda. La parte de 1.500 pesos de esa época, creo que era mucho menos de lo que podríamos considerar 1.500 pesos hoy en día. No, creo que era más. ¿Como cuánto sería? Como unos 2.000. No, no sé. No es cierto. Como 1.600, ¿no? No, no sé. ¿Pone unos 10.000? No. No, tengo idea. Porque sí fue antes de la evaluación. La evaluación, el efecto tequila. Bueno. Pero para lo que le dieron, no mames. Pues sí. Güey, aparte la de, o sea, por tu culpa te quemaste. Y aparte la trataron mal, güey, pobre señora. Que se quemó por babosa. A ver, señora, dígale. Para curar sus heridas, fue necesario 8 ingresos al quirófano. Las primeras cirugías se las realizaron en el hospital Rubén Leñero. Rubén, me muero. Ahí trataron de injertarle piel de puerco. Le colocaban placenta, apósitos con vinagre y otros remedios que no recuerdo. Pero no me pegaban. Así que acudió al hospital el doctor Manuel G. González. ¿Quería que le pegaran? No, o sea, no se le pegaban. No se le enferman. No se le pegaba el injerto de cerdo que le intentaron poner. ¿Quién sabe? La colita. ¿Quién sabe? No se le pegaban. No veo que nada. Ay, güey, el brazo y la trompa, ¿no? Ay, qué hijos de perra. Lo peor es que me está riendo, güey. Escoto, escoto. Bueno, entonces... Y después la señora hacía... En donde le quitaron piel de los glúteos y de los muslos para sanarla. El piso se sentía caliente. Se nos quedaban los pedos de piel de los pies en las calles. Todos eran gritos. Nadie sabía qué había tronado. Parecía que había pasado un avión. Pero era una de las salchichas, o sea, tanques de gas, que volaron al cerro. Por eso corríamos. Muchas de las que estábamos ahí se murieron en el hospital. En carnitas. No sé si te... Ay, este es otro pendejo. A ver, ya. Ya, perdón. Adiós humor negro. Adiós humor negro. Si hablamos de las víctimas, existen diversas estimaciones sobre el número oficial debido a las condiciones propias del accidente. Ya que, o sea, obviamente la mayoría se hicieron cenizas. ¿No? Las cifras oficiales del gobierno estatal que siempre... Bueno, siempre le bajan, siempre le bajan. Mi mente conspirativa dice que generalmente el gobierno siempre pinta las cifras para que sean muy amigables, ¿no? Nah. ¿Tú crees? Pueden ser, pues... Entonces, probablemente lo que estoy por decirles no está ni cerca de las cifras... De las cifras reales. Reales. 503 personas fallecidas oficialmente, 926 personas heridas de consideración, 353 con quemaduras de primer grado, 60.000 personas evacuadas, 149 viviendas destruidas, 7.000 personas atendidas en hospitales del Estado de México y de la Ciudad de México, de las cuales 249 requirieron cuidados intensivos posteriores. Debido a la movilización popular y a la presión social mediática, el 22 de diciembre de 1984, que fue como un mes después, la Procuraduría General de la República determinó como responsable de las explosiones a la empresa Pemex. A partir de 1985, se inició el pago de indemnizaciones, como la que mencionamos de la señora Margarita. 1.500 pesos y... Tú fuiste la que te quemaste y es tu culpa. Exacto. Pero reportes periodísticos indicaron irregularidades y corrupción en el proceso de reconstrucción e indemnización a las víctimas. ¿Corrupción aquí en México? Algunas indicaron nunca haber recibido tal apoyo ni algún tipo de indemnización pese haber recibido daños directos. No, pues como todo, nada más le hacen la primera... Güey, como lo que pasó del terremoto de hace 3 años. 3 años. Muchas de las donaciones nunca llegaron a las personas. Sí, no. Pues qué triste, ¿no? Muy triste. Pero bueno, nunca hubo una determinación estrictamente científica de la cual directamente... del accidente. Pero distintas situaciones apuntaron al error humano y a la falta de sistemas preventivos y a la detección adecuados. Vecinos dicen que hubo otras madrugadas donde se percibía fuerte olor a gas, solo que aquellas ocasiones estaban acompañadas de fuertes rachas de viento que disipaban el peligro. Estudios posteriormente indicaron que un mayor espaciamiento entre las estructuras de gas hubiera ayudado a disipar los valores... los vapores y evitar la reacción en cadena. El 21 de noviembre de 1986, un decreto presidencial de Miguel de la Madrid determinó la salida de Pemex y de las gaseras privadas en San Juanico, el cual nunca fue cumplido a cabalidad. En San Juanico aún permanecen seis empresas gaseras y la planta de satélite norte de Pemex, la cual, el 11 de noviembre de 1996, dos depósitos de gasolina regular sin plomo estallaron juntos en la planta, que alberga miles de litros de combustible. Y también el 23 de noviembre de 1990 se registró una explosión y un incendio en la planta de Pemex. Quiero pensar que las explosiones son algo común. Algo común, pero no creo que es algo que deba de suceder. Sí, no, no creo que tenga que pasar. La exigencia sigue siendo la misma de hace 36 años, que salgan las gaseras. Pero eso es prácticamente imposible porque según Pemex, dijo, generan muchos empleos y al salir la gente de aquí se quedaría sin trabajo. Su argumento es que generan empleos y que no pueden irse de aquí. Aparte no solo es el costo de dejar a la gente sin trabajo, el hacer toda la infraestructura en un nuevo sitio, el hacer toda la fábrica y así todo lo que se necesita para el nacionamiento, que son cientos, quizás miles de millones de pesos. Pues sí. Como si no aprendiéramos de la historia, pobladores han denunciado la invasión del polígono de seguridad, el cual fue decretado para San Juan Ixucuatepec después de las explosiones. Dentro del cual se han instalado empresas y cientos de viviendas. Que ahí sí creo que hay, obviamente, por ejemplo, en los ochentas, dices, güey, en los ochentas no sabían qué podía pasar, pero si después de eso ya hubo gente que se fue a meter, ya no vas a vivir allá. Esa es tu vida que ganas de arriesgarse, güey. O ganas de morir. Ganas de morir. Suicidas. Dicho polígono, en su mayoría, está constituido por un parque que pretende borrar las huellas de la catástrofe de gas, allá donde las casas quedaron reducidas a escombros, escombros humeantes el 19 de noviembre. Hay ahora dos hectáreas de césped, árboles y flores. Por respecto a las víctimas, actualmente existe un pacto de silencio entre las personas que tuvieron la fortuna de sobrevivir para preservar el respeto con respecto a la tragedia. Finalmente, podemos decir que el infierno de San Juanico no fue más que otra tragedia propiciada por el gobierno inoperante, lleno de corrupción, que sólo le da prioridad al negocio de unas cuantas personas. Refleja la ignorancia y la inocencia del mexicano promedio. Pero definitivamente ninguna persona que no ha hecho nada para merecerlo debe morir y sufrir de esa manera. Dicen que morir quemado es la muerte más dolorosa que puedes. Pero si es una explosión así me la sientes, ¿no? Yo creo que sí era el sentido. Pues al menos los que estaban ahí y fue la primera explosión. Me tiene que ir tan cerca. Si estás, no sé, a 50 metros yo creo que te deshacen. Pero los que ya estaban en la gasera y explotó yo creo que esos no. No sintieron ni nada. distante. Pero la señora Margarita o Margarita y Margarita. Imagínate ir caminando con quemaduras de tercer grado. Que la piel se te vaya a quedar. Que te vaya a quedar. Se pone el pinche cerillo que te quemas. El cigarro te quemas. Para eso la pomada de la campana. Comercial. No, güey. Es que es que sí es buena. Alguien, alguien me platicó que en ese entonces por tanto la pomada de la campana. Por tanto suena que es muy buena. Parece chiste pero esa anécdota este no, 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 mía no, me la contaron. Estoy diciendo que me la contaron. Arbaristo. Este de tantas personas quemadas les ponían pomada de la campana y es por eso que se hizo tan famosa. ¿A poco ya existía? Ya, güey. Pues te están diciendo güey, no sé si has visto el bote de la pomada de la campana pero patrocina no. Creo que se hicieron patrocina la pomada de la campana. Sí, cagadísimo que patrocina precisamente la pomada de la campana que es muy buena. Para quemaduras. Para quemaduras y cualquier cosa, ¿no? Dicen que lo puedes usar para mascarilla, para el perro, para la nariz del perro, güey. Ya ves que luego la nariz del perro para que se les haga suavecita. Ajá, güey, exacto. Para las patitas también. No creo que ayudara mucho. ¿Qué? ¿Quemarte? La pomada. Ajá. ¿No crees que qué? Que ayudara mucho. Pues de algo. Pues de algo que se ve. De hecho, creo que ahora en vez de piel de puerco les ponen piel de pescado. Sí. Sí. De tilapia, ¿no? No, no sé si de pescado, pero sí de pescado. Hay que aclarar que todas las burlas las burlas fueron con mucho respeto. No, sí se ve. Sí, se ve. Con mucho respeto. Porque al inicio del podcast hay un aviso de que se van a escuchar cosas sociales. Entonces ya no tendrías que aclararlo. Pero es que tengo clara social. Sí, sí se escuchó feo, ¿no? Sí, sí. Es que eso aparece en YouTube y no en Spotify. Bueno, para los de Spotify ya lo escucharon. Ok. Pero bueno, estuvo muy bueno el episodio y es todo por hoy, me imagino. A menos que quieran decir algo sobre la pomada de la campana. Yo de Spotify, ya tenemos Spotify, síganos en Spotify. Estamos, ¿cómo? en 4 podcast. N4, miniscola. N4, podcast oficial. Casi le sale. Sí, con O y con F. Si se ponen de acuerdo no le sale, ¿eh? Y con C y con I y con A y L. Así, así. Oficial. Bueno, igual así, pero en Instagram también. Sí. Ahí nos pueden seguir. Y en YouTube, campanita, campanita. Otra vez. Buenas noches. Bye. ¡Suscríbete al canal!